Lucha Bros, Mexiquín, cero miedo, leaders in the ring Lucha Bros, Mexiquín, cero miedo Vamos a estar atentos, vamos a ir, 1, 2, 3, 4 Venga una noche de carnaval, la cumpleaños de la calle está a punto de entrar Es la que abre esta noche, vamos a estar recorriendo el tren Para ver como se preparan Estamos en previa, saludales a tu gente Listo Lucha Bros, Mexiquín, cero miedo, la cumpleaños de la calle está a punto de entrar Abre alas Abre alas Abre alas Bueno, a empezar ¿Quién cayó con el traje? Mi primo Horacio, a verle que es el que da, el equipo de los guerreros El equipo de los guerreros, si él está bailando en grupo Sí, 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 ella está bailando en grupo ¿Tú mismo gente apoyarte? ¿La tribuna está llena? Sí, 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 sí Un saludo a la familia Exactamente, y a Empedrado ¿Empedrado? Genial, esto va a llegar a Empedrado porque sale todo corriente Vamos, gracias Saludales a la gente que se va a ver ¿Cómo estamos hoy? Muy bien Muy bien ¿Arriba de ahí? Ahí está Sí, sí, esa es la mente A ver si ya lo mostramos Estamos tirados en previa Ah, vamos a tomar previa Antes de que sale la compasa Así que Yo espero un concurso sobre el viaje Y la presencia ¿Dónde qué? ¿Dónde que anegra? ¿Dónde que anegra? ¿Dónde que anegra? ¿Dónde que anegra? Vamos a la brujería La brujería, va a las dos Sí ¿De dónde viene chica? La chica viene en Degolla ¿La primera vez se dan ahí? No ¿Cuarto año? Sí Bien, ya, les deseamos suerte Y espero que les vaya muy bien en la competencia ¿Con quién ven hoy? Sí ¿Como dupla? Sí Yo voy a estar en el rubro de dupla Así que les deseamos una suerte Y saludos a Degolla Un saludo, un saludo, un saludo Un saludo, un saludo No importa Estamos con la chica acá Ustedes van en el grupo ¿Cómo se llama su grupo? Este es el grupo de las brujas Las brujitas de Anaí ¿Están compitiendo con el rubro? Sí ¿Y qué rubro estás compitiendo? Sí ¿Uno, dos? Bien ¿Qué te ayudó con el traque? Eh, la presidencia de la comparsa El papá y el espíritu ¿Verdad de algo? Sí La, la... La cadería en la parte del brazo Sí Genial ¿Algún saludo a alguien? ¿A quién te van a estar viendo? ¿A quién te van a estar viendo? ¿A tu familia, a tus amigos, a los goles? A mis papás A mis abuelas ¿A ella te va a dar a tu papá? Y a mis amigos Y a sus amigos, listo La chica baila hoy y está compitiendo Así que esperamos que le vaya muy bien ¿A tu familia por apoyarme siempre? Estamos, gracias Gracias Él está compitiendo por el estilo de carnaval Eh, ¿tú le hagas un traje que se le presenta? ¿El gran mago? El gran mago Este es el gran mago Que tiene todo el poder de la magia Vamos a ver si hace magia Y se lleva, se lleva Se lleva a los puntos para Anahí esta noche Eh, ¿cómo estás viendo el carnaval? Siguiente, Anahí Eh, ¿tu primer año? Segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto Segundo Segundo En Anahí tenemos personas que han variado hasta por 25 años Así que tenemos que preguntar, ¿viste? ¿Y tú acá, de la vista? De la vista, genial ¿Quién te ayudó por el traje? Mamá O sea, en realidad fue los pacientes de mamá Y todo esto que hicieron Como siempre, la familia apoyando a full Poniéndose ahí el traje Tereré, calor Pero todo por la comparsa Así que hoy sale Juan la vida de Messi a ganar Que revientan ahí Que revientan ahí ¿Viste algún saludo para alguien? No, especial para la comparsa Nahí Para mi familia que me dan la chota También lo pude Nada más Final, suerte y nos vemos en la pista ahora ¿Qué pasa, Mero? Ya está con su novio, dura ahí Ya está con su novio, dura ahí ¡Ay, qué tíos! ¡Ay, qué tíos! La diversión empieza ya Por empezar Por probar nos invitamos a bailar y vamos todos a gozar con la energía copilada con el que será esta capital la zona de carnaval y ahora vamos a irnos a la victoria por el suelo y ahora vamos a irnos a la victoria 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 Camarón, presídeme, camarón, presídeme, tengo que para conerte Así está mi corazón, así está mi corazón, tu amor siempre te va a sentir Camarón, presídeme, camarón, presídeme, tengo que para conerte Así está mi corazón, así está mi corazón, tu amor se nos lleva siempre ¡Aquí va el fútbol y llega a Marón! ¡Arriba! Que se vuelve, que se nos lleva Una correnta, manisero, arena ¡Maniseros! ¡Maniseros! ¡Arriba la gente! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba las banderas! ¡Y ha perdido la otra bolsa y la otra! ¡Arriba las banderas! 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 ¡Ay! 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 ¡Feliz! ¡Aquí va la vida! 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 ¡Aquí va la vida!